Nos vamos a la provincia María Trinidad Sánchez, donde se encuentra Yadilca Espinal para decirnos cómo está el panorama desde el hospital de esta provincia. Agua, provincia María Trinidad Sánchez, para esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2024, información y prevención de costa a costa. Estoy específicamente en el hospital Antonio Yaporedet. Aquí conversé en la emergencia con el doctor Ariel Mordán, quien nos comentó que aquí recibieron una persona herida y también que están abastecidos para atender cualquier eventualidad. Aquí en el hospital Antonio Yaporedet estamos provistos de todo lo necesario para poder darle asistencia a todas las emergencias que se presume se deben presentar durante este feriado y durante este operativo de Semana Santa 2024. Hasta el día de hoy solamente hemos tenido un solo paciente accidentado, hasta el momento, mientras lo que va del día. Gracias a Dios, pero nosotros estamos aquí prestos para brindar servicio y con todo lo que necesitamos para poder asistir las emergencias que se presenten desde hoy y hasta que culmine el operativo, que es el domingo a las 6 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.